Bueno amigos en esta parte les vamos a comentar que en los últimos años se ha incrementado la cantidad de personas que presentan sobrepeso y obesidad a nivel mundial y Costa Rica no es la excepción. Un estudio realizado recientemente por la red centroamericana de investigación en movimiento humano para la niñez y la adolescencia en julio de este año ha revelado que casi 60% de los costarricenses tienen sobrepeso u obesidad y 40% de los menores costarricenses son obesos. Para ampliar este tema recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias a Carolina Villalobos, ella es nutricionista quien nos va a hablar sobre la importancia de porcionar y como leer las etiquetas nutricionales para bajar un poco estos índices de obesidad. Bienvenida doctora, gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias. El placer es nuestro de tenerla acá en el Centro Internacional de Noticias de CB24, importante hablar en principio preocupante esas cifras de obesidad. Sí, claro, es preocupante porque no es como hace unos años, ¿verdad? Inclusive también ha disminuido la cantidad de personas con peso normal, ¿verdad? Se ha reducido en tres veces el nivel que se tenía hace unos años. En el caso de los niños también es preocupante, podemos hablar que cuatro de cada diez niños en nuestro país presentan exceso de peso, ¿verdad? Y este estudio de la Red Centroamericana de Investigación y Movimiento Humano es un estudio más reciente todavía que tenemos que incluye datos de niños a nivel de Centroamérica. Y este, si nos preocupa mucho de que sea casi que el 40%. ¿Y qué es lo que pasa doctora? En la casa no sabemos cómo comer, cómo porcionar, cómo poner las porciones. Estaba viendo aquí, por ejemplo, yo le decía que yo quería pinto, que es una comida tradicional de Costa Rica, y quería también este pollo con tortillas, por ejemplo. ¿Verdad? Y si le pongo un huevo, todo eso lo puedo poner en el plato. Bueno, eso es muy importante. Y este pedazo de pan también. Bueno, de todo podemos comer, pero necesitamos tener un balance, ¿verdad? Necesitamos tener un balance en las cosas que comemos. Es muy importante conocer, por ejemplo, las porciones que tenemos que consumir cada día, ¿verdad? No podemos comer todo esto en el plato. Tenemos que ir quitando algunas cosas, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, es muy importante... Pero yo me lo quito todo, doctora. No, vamos a ir ordenando el plato. Ajá. ¿Verdad? Es muy importante hacer énfasis, por ejemplo, en el consumo de frutas y vegetales, que hoy en día sabemos que hay un consumo muy bajo de frutas y vegetales. La gente no está consumiendo las frutas y los vegetales que necesitan al día, que es alrededor de cinco porciones en el día. Entonces, en un plato como este, nosotros podemos poner vegetales como la mitad del plato, por ejemplo. Es importante darle importancia a esos alimentos porque tienen un gran aporte de vitaminas y minerales y antioxidantes importantes. Con tomatitos, ¿no? Ajá. Antioxidantes que van a defender. Como dice allí, la mitad del plato. Exacto. Bueno, para hablar de porciones, tenemos este gráfico que está muy bonito y nos enseña, por ejemplo, vamos a ver el siguiente... Esa. Esa, la del círculo. Muy bien. Ajá. Ahí podemos ver, por ejemplo, que nosotros necesitamos consumir alimentos que sean energéticos, por ejemplo, aquellos que están allá, que son las harinas, ¿verdad? Y de donde nosotros obtenemos la energía, principalmente como el gallo pinto, que es típico de nosotros, como bien lo decías, y es importante porque es una fuente de energía. Los vegetales... Pero si como gallo pinto no puedo comer pan, por ejemplo, ¿o sí? Las porciones van a depender muchísimo de la actividad física que nosotros hagamos. Si sos una persona muy activa, probablemente necesitarás un poco más de estos alimentos energéticos. Entonces, más o menos de 6 a 11 porciones diarias son las que las personas necesitan. Vegetales, como bien lo dice acá el gráfico, pues tenemos que consumir bastante cantidad en el día. Ah, sí, la mitad como dice acá. Entonces, exactamente. Y a veces uno no come. No come, ¿verdad? Y lo podemos consumir tanto en nuestra dieta diaria, ¿verdad? Así como en bebidas también, ¿verdad? Hay bebidas que son... Aquí preparé un pollito, un pescadito. Y la proteína, que digamos es esta parte roja que está acá, tenemos que consumir de 1 a 3 porciones, por ejemplo, de carnes y de lácteos 3 porciones al día. Entonces, que son fuente de proteína que nos ayudan a mejorar nuestro... mantener nuestros tejidos corporales, ¿verdad? Y nos ayudan a reparar el tejido de nuestro cuerpo. Entonces, vean qué importante que es para los niños, por ejemplo, que están en crecimiento, el consumir proteína. Y para los adultos también, porque aunque ya tal vez no crezcamos mucho, pero sí ocupamos proteína, por ejemplo, para tener un buen desempeño mental, por ejemplo. Así estaría equilibrador. Así podríamos tener un plato realmente equilibrado, pero falta algo muy importante, que es el cuarto elemento, que es la bebida, el líquido, ¿verdad? Es importantísimo el líquido porque la hidratación diaria es importante para no sentirnos fatigados, ¿verdad? Pero actualmente hay muchas bebidas azucaradas, donde el peligro, por ejemplo, los nutricionistas dicen que la bebida tiene muchísima cantidad de azúcar, entonces no es buena. La recomendación son ocho vasos de líquido en el día. Al menos la mitad de esos ocho vasos, ¿verdad? O sea, la mitad, cuatro vasos deben ser de agua. Podemos consumir otros líquidos también, pero siempre es muy importante eso precisamente que estás diciendo, no verificar la cantidad de azúcar que tiene. ¿Y cómo la verificamos, doctora, si a veces, por ejemplo, no la sentimos tanto, no se siente mucho en la bebida? Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta mucho leer una etiqueta, comprender qué cantidad de azúcar tiene, qué cantidad de grasas. Pues es muy importante aprender también a leer etiquetas para poder hacer selecciones saludables de lo que comemos, ¿verdad? Yo a veces me pego a la señora que está al lado haciendo el mercado y le pregunto, ¿por qué no la sé? Claro, es importante reconocer, por ejemplo, algunos detalles importantes, por ejemplo, saber cuántas porciones tiene el empaque. A veces es algo tan simple como que no sabemos cuántas porciones hay en el empaque. Que nos comemos todo el empaque y nos estamos consumiendo más de una porción probablemente. Ese tiene ocho, por ejemplo. Por ejemplo, este tiene ocho porciones el empaque. Entonces, aquí toda la información nutricional que se despliega acá es por una porción. Exactamente. Entonces, tenemos que saber que si nos hemos comido todas las porciones que dicen ahí, probablemente si son ocho. Lo multiplico por ocho. Tienes que multiplicarlo por ocho y es ocho veces lo que está descrito ahí, ¿verdad? Entonces, y después digo, no, es que esto no me hace rebajar si me comí los ocho. Exacto. Por eso es muy importante hacer conciencia de la porción, ¿verdad? Es muy importante hacer conciencia de la porción. Y cuando leemos etiquetas, pues eso nos va a facilitar a nosotros saber cuál es la porción. Porque si yo compro de pronto un empaque que tiene más porciones, yo digo, bueno, me voy a tomar solo esta cantidad de líquido, de bebida, porque sé que la porción son 250, o sea, un vaso, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, también es importante revisar las calorías. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Bueno, por ejemplo, se habla de que 400 para una porción es demasiado, ¿verdad? ¿Cuánto es poco para una porción? O moderado, puede ser unas 100 calorías, ¿verdad? Ese tiene 230. Ese tiene 230, entonces puede ser, tiene un contenido moderado. ¿Y qué recomendaciones le damos a la mamá preocupada también por el estado de, por ejemplo, de obesidad, por lo que está en estos momentos pasando su hijo? ¿Cómo le podemos garantizar una buena salud, doctora? Bueno, por ejemplo, el tema del azúcar que usted hablaba ahora es un tema preocupante en relación al tema de la obesidad infantil, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones que más damos, por ejemplo, a las mamás es el que ponga mucha atención en el contenido de azúcar de las bebidas, ¿verdad? Tenemos ahora en el mercado gran disponibilidad de bebidas o alternativas que sean bajas en azúcar, que tengan muy poquita azúcar. Entonces, tener cuidado con la cantidad de azúcar, por ejemplo, que tengan máximo lo más 10 gramos de azúcar, por ejemplo, por porción. Como en el caso del tropical, que las bebidas tropicales, las pequeñitas que ya vienen porcionadas, esas son especiales para los niños porque tienen muy poquita cantidad de azúcar, ¿verdad? Tenemos también la opción del tropical cero, que este no tiene azúcar. Si ya sabemos que nuestro niño tiene, por ejemplo, algún problema de sobrepeso o de obesidad, pues eso es una alternativa muy buena porque viene a ahorrarnos calorías, ¿verdad? A ahorrarnos azúcar, no tiene azúcar. Entonces, es una excelente alternativa. Revisan muy bien la porción que se le va a dar al niño, ¿verdad? Que no nos pasemos de estos 10 gramos de azúcar. Excelente compartir con usted estos minutos y de seguro le vamos a decir a producción que nos traiga más de esos temas para conversar con usted porque de verdad que de orientación sirve mucho para la comunidad. Claro que sí, con mucho gusto, un placer. Gracias, doctora. Muchas gracias. Está con nosotros acá la doctora Carolina Villalobos, nutricionista, y con ella estábamos hablando sobre esta importancia de comer bien, de comer saludable y de saber porcionar en el plato todo lo que vamos a comer. Amigos, gracias a ustedes por compartir esta hora de noticias con nosotros y también estos temas que sin duda son de orientación y efectivos para toda la población y para todo público. Amigos, así nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que acá en C24 somos 24 horas conectados con la información. Gustavo Velasco cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club.